Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, pero qué placer enorme volvernos a encontrar aquí en Buenos Aires Hoy, programa número 1073, seguimos sumando, vamos directamente a esa meta que se llama, que es mi mes, es mi mes, se llama octubre, el 7 de octubre es el cumple, pero después, el 17, 18 de octubre, ahí en Buenos Aires Hoy, pómbate, 23 años de vida tenemos este año recorriendo todos los barrios, recorriendo La Cava también, claramente, estamos hablando de un momento totalmente atípico, distinto, que tiene que ver con la pandemia y con la cuarentena, como Buenos Aires Hoy, eternamente es muy, pero muy agradecida, vamos a agradecer una vez más a esta casa, señor Eduardo Terrici, por supuesto, que nos permite el grabado justamente del mismo, del programa, la edición, y hoy, señor, su nombre, ¿cuál es? Ezequiel, ¿y apellido? Ezequiel, Clavio, también está con nosotros, el señor es extraordinario, esto es televisión, ¿verdad? Hay que nombrar a todas las personas que trabajan, colaboran, Ale Patterson, gracias también por estar con nosotros, muy amable, Fernando Cáceres, claro, Fer, gracias también a vos, a todos, quien hace que Buenos Aires Hoy esté a full, directamente, con esto que tiene que ver, con este perfil, que tiene que ver con una especie de polirubro, bueno, así se denomina un poco lo que hacemos nosotros. Hay un orden establecido, pues si no, después el señor Terrici me dice, no, pero voy a arrancar por un lado, no, hay un orden establecido, que es, vamos con la presentación, vamos con los auspicios, vamos después, en un ratito, ya a presentar los dos bloques que tenemos preparados para esta jornada, y después, el agradecimiento necesario para todos ustedes, en un momento que hace un frío, pocas veces visto con una baja temperatura enorme, pero acá, acá, estamos muy, pero muy confortables. Señor, Eduardo Terrici, poca primera, y así arranca una vez más, Buenos Aires Hoy, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. de los spots, de apertura, de auspicios, gracias, enormemente de corazón, porque están en las buenas y en las malas. Cuando el país estuvo mal y está complicado por el tema de la pandemia, la cuarentena, muchos comercios cerrados, ustedes estuvieron acompañando sin bajar los brazos a Buenos Aires Hoy, tema que nosotros nunca nos vamos a olvidar de aquellas personas que tiran la moneda para arriba y en la buena y en la mala siempre acompañan. Así que muchas gracias por todo. Es muy emotivo decirlo, pero necesito ser el deber de Buenos Aires Hoy, por el perfil que tiene, por el costado humanitario que tiene, de agradecer cada pasito que hemos dado y cómo ustedes nos han acompañado. Escuchamos el otro día, antes de ir al primer informe, que se está analizando ver el tema también de los clubes de barrio. Mucha gente nos está llamando porque Buenos Aires Hoy se construyó su edificio, central también tuvo que ver con los clubes, pero hay que entender que no es posible todavía abrir los clubes de barrio. No es posible porque reúne mucha gente, claramente hay mil, dos mil, tres mil socios, cinco mil como el caso de Estudiantil Porteño, no es forma, o casi cuatro mil, incluso treinta y siete. ¿Cómo haces vos para generar todas las actividades en los clubes con la pandemia? Es imposible. Entonces por hoy, hoy, para aquellas personas que me lo preguntaron la semana, va a haber que esperar algún tiempo más. Entonces, quiero solamente recomendar algo en este tiempo porque estamos atravesando el último tramo del mes de julio y está difícil la cosa. Cuando hablamos con el director de salud, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos con la gente abocada en salud, en todas las jurisdicciones, en sur, norte, oeste de la provincia de Buenos Aires, todo el mundo nos dice lo mismo, a cuidarse, a guardarse, no armar ese tipo de reuniones y cumpleaños, off, que se guarda, se esconde y cumple. No, no se puede hacer. Estamos en picos de pandemia, de contagio y esperemos que esto pase de largo, así definitivamente volvemos a la normalidad. ¿Sí? Vamos, mientras el teléfono sigue sonando, directamente con el primer informe tenemos invitados. Atención. Señor Terrici, vamos a ir con Osvaldo Gilges. Estuvimos con Osvaldo en la inmobiliaria porque finalmente fue uno de los rubros que inauguró. Se inauguró ahora después de cuatro o cinco meses de estar guardado y cerrado. Así que estuvimos con él, con Osvaldo Gilges, con el reporter inmobiliario y vamos a hablar en este primer informe también con Marcelo Charadilla. Vamos a abocarnos a la radio pública de Ituzangó. Primer informe, ¿le parece bien? Hacemos el primer bloque, después nos encontramos en intermedio, tipo Chascomú, comemos una medialuna, con un café con leche y terminamos con una segunda tanda de invitados en esto que se denomina, como dice el cartel de atrás, Buenos Aires hoy. Atención, programa número 1073. Vamos. Bueno, es muy especial lo que ha acontecido en la jornada de ayer. Estamos grabando nosotros en día martes, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, se va a ir normalizando de a poco todos los rubros de nuestra economía y había varios rubros destacados muy importantes que desde marzo estaban absolutamente parados. Entonces, la gran pregunta era cuándo iba a producirse la puesta en cero. Bueno, tenemos la suerte, la posibilidad, lo hemos anunciado, que en la jornada de ayer abrieron las inmobiliarias y tenemos un gran amigo quien venía justamente hablando de cómo andaba el rubro hace bastante tiempo y la necesidad que había de que las inmobiliarias abran sus puertas. Señor Osvaldo Girjes, buen día. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día, buen día. Gracias, gracias por venir. Bueno, contanos un poco, ya estamos directamente grabando en la inmobiliaria, ¿dónde estamos? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo recibieron los empleados? Todo bien, todo bien, con la ansia de empezar a trabajar después de cuatro meses, ¿no? Después de cuatro meses. Y bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo reaccionó la clientela ayer? Bien, bien, ya veníamos hablando y avisando que arrancábamos, así que bien, 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 bien. A ver, que esperá que repunte un poquito el mercado, empezá a trabajar. Contanos un poco, Osvaldo, cómo es el protocolo. ¿Qué tenés en mano allí? ¿Cómo es la cosa? Esto es para medir la temperatura. Con esto medimos la temperatura, es decir, todo el que entra se le mide la temperatura, se le anota en una planilla quién entró, número de documento, todo, y se anota la temperatura, todo de cada uno. Mismo nosotros, cuando entramos, lo mismo, anotamos la temperatura. Después acá te muestro. Sí, nosotros ni bien entramos, tenemos el sanitizador este, uno pasa, pasa por acá, después se pasa por acá, pasa por acá, bueno, ya llega con los pies. Después se le pone alcohol, se pone alcohol en las manos, se pone alcohol en las manos a cada cliente que entra y también se le toma la temperatura. Ese es el primer paso. La pregunta es, ¿cómo hacés para que no tengas, porque vos tenés un millón de personas si querés, cómo hacés para que no se junten? Turnos. Todo con turnos, tenemos turnos online en nuestra página, en nuestra página tenemos que pueden sacar el turno cliente directamente, sin llamar, sin nada. Y el que no lo quiere sacar en la página, llama por teléfono acá y pide el turno. Y pide el turno. Bueno, eso es siempre manteniendo mañana, manteniendo la tarde, en las dos jornadas se puede recibir gente. Nosotros estamos de 9 a 16. De 9 a 16. De 9 a 16 nos permiten trabajar y en ese horario estamos. La otra pregunta que te voy a hacer cuando lleguemos. Acá están las pantallas, toda la empleada está ahí con su barbijo, con su máscara y la pantalla esta que la protege a ella y al cliente. Lo mismo acá en los escritorios, todos los escritorios tienen esta pantalla, todos tienen esta pantalla para que se proteja. Y la empleada que está acá también, con la máscara y con poca gente, es decir, acá, este es un salón, este salón debe tener 100 metros cuadrados. Todos, tres personas pueden entrar, no más, si viene mucha gente, espera afuera. Van entrando de a uno, eso, el protocolo hay que hacerlo. Después, bueno, yo voy despacio, perdonen. No, 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 está muy bien. ¿Querés hacer una consulta mientras vamos llegando a la otra parte de la inmobiliaria? Acá hay otra de las chicas que no tiene la máscara puesta, la vamos a sancionar. Lo que pasa es que está sola, por eso en este momento no la tiene. Ah, está bien. Pero tiene el divisorio, tiene el barrijo, después tenemos acá otra oficina igual, es decir, está todo con el protocolo para poder trabajar, todo el protocolo. Acá tenemos otra oficina, otra oficina para... O sea que de la normativa, en ningún momento esa se interrumpe, se corta, todos tienen instrucciones de cumplir a rajacán. Claro, porque esta pandemia tenemos para rato, es decir, no es que nos permiten empezar a trabajar y ya estamos libres, no. Hay que seguirse cuidando, hay que tener protocolo de los horarios, poca gente, es decir, tenemos horario corrido y, bueno, poca gente, es decir, vamos, en total, en 8 horas podemos desparramar los clientes. ¿Qué pasó con el tema de la visita a los domicilios? ¿Se está haciendo eso? Hemos empezado, pero también con mucho protocolo, cada vendedor tiene su máscara, tiene su barbijo, alcohol en el auto, las llaves también se le tira alcohol cuando se pasa de una mano a la otra, es decir, y también tranquilos, no ir corriendo, despacito vamos saliendo, en total, 4 meses parados, no tenemos necesidad ahora de correr, ya está. Lo más importante, bueno, aquella persona que también, que tenía la mudanza en el medio, Osvaldo, lo hemos contado cuánto hace, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenía que cambiar su propiedad y estaba, resulta que estaba con el medio de la mudanza también imposibilitado de hacerlo, ¿eso se normaliza? Sí, 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 ya están las mudanzas, sí, sí, ya está trabajando, sí, 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 no, nosotros, por ejemplo, ya hemos ido ordenando todo eso, ya la otra vez que se habilitaron las mudanzas pudimos ir ordenando y ahora terminamos ya de, la gente que estaba trabada se destrabó. Vamos a darnos un lujo con Osvaldo, vamos a ir caminando un poco más y hacemos el mercado inmobiliario en aquel lugar, en aquel sector, ¿dónde estamos pasando, Osvaldo? Ahora pasamos acá del sector cocina, cocina, baños, y ahora vamos para un patio que hay acá, que tenemos la parrilla, que por ahora no la podemos usar, que les debo un asadito, no me olvidé que les debo el asado, ¿eh? Pero bueno, esperemos que pase la pandemia, esta parrilla es sin protocolo, esta la tenemos sin protocolo. Sí, justo que habíamos prometido disfrutar un asadito, le parece la parrilla. Sí, 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 habíamos hablado por enero, febrero, habíamos hablado de hacer un asado, pero bueno, nos vino la pandemia encima, pero si Dios quiere vamos a hacerlo, hay que esperar que pase esto, si será un mes, dos meses, tres meses, ya va a pasar. Un primer paso importante, abrir la inmobiliaria, recibir la gente con protocolos, con turnos, eso, digamos, ya es un hecho. Sí, 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 no hay otra, no tenés otra, no tenés otra. Vos tenés, aparte, en Capital, hay otra inmobiliaria que tenés, tenés dos locales, ¿es el mismo régimen que acá? Es el mismo, el mismo, los locales de Avenida de Mayo están exactamente igual que nosotros, y Capital lo mismo. Correcto. A modo de síntesis, una vez que le decimos a toda la gente que ya puede asistir a través del teléfono, a través de turnos, aquí a la inmobiliaria, ¿cómo está la cosa? Porque bueno, ya estamos por terminar el mes de julio, se viene agosto también, ¿hubo algún cambio, hubo alguna variación? Bueno, no te molesta el equipo ese, no, ¿no? El equipo haciendo ruido. Mirá, estamos empezando, estamos calentando motores, como yo digo, charlando con los clientes, la mercadería que estaba tomada, digamos, los últimos meses antes de la pandemia, estaba más o menos en precio, porque el mercado venía muy mal. Por ahí, eso tiene un ajuste, pero no tiene un ajuste menor. Y la mercadería, los departamentos y las casas que están de antes, digamos, de septiembre, agosto del año pasado, tienen un ajuste para abajo, se va negociando, se va viendo. Después estamos con el tema de alquileres, que viste el tema de alquileres, en medio de la pandemia nos metieron a la idea de alquileres. Claro, claro. Pero bueno, se está ordenando todo de a poco, bien, bien, bien. También estabas manejando galpones, ¿cómo está el tema? Porque, bueno, sabíamos que hay un parate económico en el país muy fuerte. ¿Cómo está el tema galpones? Hay, hay, tuvimos, durante la pandemia tuvimos muchas consultas, porque hay gente que se achica, hay gente que se agranda, como todo. Todo lo que fue comestible, siguió trabajando, como todo. Está mal, el mercado galpones está mal, porque hay muchos, muchos gremios, textil, zapato, todo eso anda muy mal. Pero bueno, esperemos que ahora de a poquito vaya repuntando. Yo quiero, en esta reunión, además de contar un poco de la realidad, que nunca la evitamos de decir, Osvaldo, esto es lo que vivimos permanentemente con el tema de la pandemia. Pero bueno, generar también un poco de expectativa y de esperanza para adelante, porque de alguna forma u otra, con los protocolos se va normalizando por lo menos alguna venta, que eso es lo que necesita el comerciante, ¿no? Sí, es despegar de a poquito. Yo hoy recorrí al centro de Ramos, están todas las persianas bajas, es una desilusión. Pero bueno, de a poco a ver si se puede ir ordenando esto, que tampoco que avance la pandemia, porque si nos avanza la pandemia nos va a complicar. Y hay mucho negocio cerrado, está complicado, está complicado. Pero bueno, es la pandemia, es mundial. Quiero cerrar con Osvaldo, más allá de que hoy fue un día especial en la grabación que hicimos con él, hablar un poco de esto de lo que tiene que ver con las redes sociales. Porque él, la gente de CAME también, hay un esfuerzo muy grande para decirle a todo el mundo que participe de las redes sociales, que no se queden esperando a la gente en su local también, ¿no? Es que el que no participó de las redes sociales cerró, cerró, se fue, no está más. Es decir, porque esto de las redes sociales se venía trabajando, se venía trabajando, pero había gente que no le daba mucha importancia. En esta pandemia se aceleró cualquier cantidad, es decir, tremendamente. Y mucha gente entró, entró con CAME, entró con CAME Pagos, con todo lo que podemos ayudar nosotros de nuestra entidad. Lo hacemos y cursos constantemente tenemos, es decir, que se quiere anotar en los cursos, constantemente hay cursos constantes. Ahora tuvimos cuatro cursos de tres horas, muy, muy bueno todo lo que es marketing digital, cuatro cursos de tres horas. ¿Qué se hace a través de la web? ¿Cómo le decimos a la gente? Bueno, eso se hizo todo por FEBA, todo por FEBA. Y es más, si a algún televidente le interesa, yo tengo los cuatro cursos, se los puedo pasar tranquilamente, son cuatro cursos de tres horas, los tengo en mi teléfono, se los puedo reenviar a quien la quiera escuchar. Es muy interesante, es todo internet. Vale decir entonces, podríamos decir que para adelante va a ser, digamos, va a seguir muy fuerte la venta por internet, la venta por web, y aquella persona que solamente se cruza de brazos esperando que venga cliente al local, la va a pasar mal, digamos. Y sí, y sí, y no sabés si esto, esperemos que esto no vaya para atrás tampoco, es decir que sigamos así en esta línea para adelante, es mi esperanza. Sí, sí, no, no, ya venía el mercado, no te olvides que el público, digamos, de menos de 40 años ya compraba todo con el telefonito. Claro, nosotros, yo que soy, claro, soy antiguo, soy antiguo, soy antiguo. Hoy me hicieron, hoy me salió, hablé para una radio esta mañana, radio de la facultad, y no me salía, está que igual, está que igual, le digo, mirá, entregan el local, los chicos jóvenes se reían, pero bueno, es la entrega esa en el local, es muy importante, y también el comerciante que vaya viendo, porque hoy en día también tenés todo lo que es, los sistemas, las aplicaciones que a veces son caras, y por ahí, si se la rebusca con el Facebook, con el Instagram, y entrega a él a domicilio, tiene un fletero amigo, tiene un revisero amigo, ahorra plata, es decir, hay que buscar la vuelta. Hay que buscar la vuelta, y bueno, vamos a cerrar con esa esperanza. Simplemente quiero agradecerte, Osvaldo. No, gracias a ustedes por venir. Saludarte en esta nueva etapa, después de estar cuatro meses cerrado, la verdad que lo hicimos a propósito, esto de caminar todo la inmobiliaria. Mirá, cuatro meses con 20 empleados, que son 20 familias que comen, que gracias a Dios pudimos salir adelante, los dos locales de Avenida Mayo pagando los alquileres, se pagaron los alquileres estrictamente, nosotros porque uno, un local le alquilamos a los bomberos, a los bomberos le pagamos el 100%, el otro local es una señora mayor, le pagamos el 100%, y bueno, hemos cumplido con todo, y ahora tenemos muchas ganas de trabajar. Ni hablar de la gente indirecta que trabaja con Osvaldo, el pintor, esto, el constructor, es decir, hay una cantidad de gente que trabaja con las inmobiliarias, que gracias a Dios, de a poquito va a ir retomando su trabajo. Osvaldo, nada, tengo un dinero para invertir, vos me dirás que tengo que hacer. Compre ladrillo, compre ladrillo. Gracias, Osvaldito. Gracias a ustedes por venir. No, por favor, tomando todo el protocolo, una vez más, con Buenos Aires hoy, el señor Osvaldo Gilges. Vamos. Ya hace unos años, la verdad que la persona que vamos a entrevistar ahora, que lo conocemos muy bien, es amigo de la casa, es amigo de Buenos Aires hoy, amigo personal, un gran colega, excelente periodista, ha atravesado también el área de prensa de Ituzangó durante muchos años, conduce a la mañana un programa muy exitoso en la Radio Pública del Oeste, que es la Radio Pública de Ituzangó, cumple también cargos jerárquicos en la comuna, pero, pucha, digo, qué bueno es conseguir este testimonio para homenajear a la Radio Pública de Ituzangó. Y estamos en contacto con Marcelo Cheradía, un gran amigo de muchos años. Marce, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Marce, gracias. Un gusto poder charlar con todos ustedes. Yo me quedé corto porque tenés una larga trayectoria en medios también, inclusive como productor independiente, como medios también en la zona oeste, en la parte periodística, pero resumiéndolo, yo quería, Marce, darte un abrazo a la distancia, porque bueno, la cuarentena nos permite, y agradecerte estos minutos, tomar contacto con nosotros, para hablar de la Radio Pública, una idea que nos gustaría que le cuentes a todo el mundo que no lo puede saber o que no lo escuchó, ¿cómo empezó el proyecto, no? Mirá, en realidad, la Radio Pública de Ituzangó es hija de la ley de medios. Hoy hay una Radio Pública en Ituzangó, próxima a cumplir seis años la semana que viene, que fue posible por la ley de medios instaurada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Idea que me pidió trabajo, que me pidió el intendente Alberto Descalzo, y que básicamente se pudo lograr por la decisión de dos personas, que en aquel momento formaban parte del gobierno de Alberto Descalzo, que era el jefe de gabinete, Carlos de Angelis, y el secretario de Infraestructura, Pablo Piana, que entre ellos hicieron muchísimo para que hoy la radio esté próxima a cumplir ya seis años. Es la primer Radio Pública del Conurbano bonaerense. La tercera en la provincia de Buenos Aires, pero la primera del Conurbano. Che, Marce, además, conducís la mañana, ¿no es cierto? De ir a radio. Sí, ahí cuando empezamos a diagramar la programación con Alberto Descalzo, la idea era volver un poco al periodismo, digo, si bien yo en ese momento estaba como responsable del área de comunicación de la municipalidad, volver un poco a ejercer el periodismo, y bueno, y ahí armamos con unas colaboradoras, grandes personas, grandes profesionales, como Vale Saita, con Anabella Tolosa, y con Aldana Raskowski, que son amigas además y grandes profesionales. Ahora vamos la mañana y Pablo Espoto, no me quiero olvidar de Pablo Espoto, porque también fue un baluarte en la puesta en marcha de la Radio Pública de Itusenglo. Marce, ¿son 24 horas de programación la Radio Pública? La Radio Pública tiene 24 horas de programación, en vivo tiene de las 8 de la mañana a las 20 horas, pero sí transmite los 7 días de la semana las 24 horas, y en épocas de pandemia también estamos transmitiendo obviamente con una programación acorde, con muchos contenidos del Ministerio de Educación, y con un gran gran trabajo Marce, de los operadores de Memo, de Licha, de Pauli, de Perno, te los nombro con los sobrenombres, porque así se conocen ellos, que laburan a veces desde su casa, a veces yendo, pero bueno, la posibilidad remota de poder trabajar desde la casa hace que la radio, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, siga estando al aire. Marce, ¿cuál es el manual de estilo de la radio? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Y hacia dónde apunta su perfil? ¿No es cierto? Mira, cuando diagramamos la radio con Alberto, nos propusimos una cosa, que sea la radio de los vecinos, que los vecinos se apoderen de la radio y que puedan pasar por ahí todas las voces, y de hecho pasan todas las voces y pasaron todas las voces. a veces uno entiende o tiene la idea de que como es del Estado es oficialista, ¿viste? Y a ver, qué sé yo, yo pongo siempre este mismo ejemplo, en plena campaña de Macri Scioli, nosotros a Scioli no lo pudimos tener sentado en la radio pública, pero lo tuvimos a María Eugenia Vidal haciendo campaña en la radio. vino, se sentó, contó lo que iba a hacer, se fue contenta de la radio, digo, nosotros estamos para brindar un servicio, contar lo que a nosotros nos parece, están todas las voces representadas en la radio, nunca tuvimos un hecho de censura, nunca, sí, lo que pedimos es que sean responsables a la hora de informar, ¿no? Es decir, que cada uno sea a cargo de lo que dice. Marce, además, no es necesario tampoco competir con los medios nacionales, ¿no? Uno que tiene que estar focalizado directamente con el quehacer de la zona, con el quehacer de los vecinos, la relación que te da tener una ventana abierta como tienen ustedes a la avenida y que te da ciertas prioridades que tienen que ver con el vecino que está al lado de casa y no necesariamente tener que ir a competir con las grandes noticias, con las cadenas, ¿no? Nacionales e internacionales, digamos, ¿no? No, es un poco, Marce, es un poco lo que venís haciendo vos desde hace muchísimos años, ¿no? pero en la radio. Es decir, contar lo que pasa a dos, tres cuadras de tu casa y también contarte alguna cosa que pasa en la capital federal. A veces nosotros damos a conocer alguna noticia que después vos la ves replicada en algún medio nacional a las tres, cuatro, cinco horas y decís, che, mirá, está bien, nosotros saludamos a Juan que fue el cumpleaños y es el almacenero de la vuelta de casa, pero también contamos que Macri no quiso entregar el teléfono para que vean a ver con quién se conectaba y en la causa por los espías. Es decir, tenés las dos cosas, pero no perdemos lo que tiene que ver con el pueblo, con la ciudad, con las cosas cotidianas. Así que es un poco lo que venís reflejando vos con tus programas desde hace muchísimos años también. Marce, quisiera cerrar con fortalecer el hecho eventual de lo que es el día del homenaje, ¿no? Porque hay pandemia, estamos en cuarentena y ¿cómo piensan armarlo? Es decir, porque, bueno, estamos usando Skype, estamos usando Zoom, ¿de qué forma lo van a hacer? Contame. Mirá, en realidad ya lo empezamos a hacer. La radio cumple los seis años el 4 de agosto y hemos invitado, obviamente vos sos parte de esto también, a todos los que han pasado por la radio pública a que nos dejen un mensaje, un mensaje de WhatsApp, dejándonos sus deseos, sus inquietudes, qué sé yo, el intendente general Rodríguez García ya lo ha hecho, lo ha hecho Lucas Gui de Morón, lo han hecho diputados, lo ha hecho la titular de Radio Pública y la TV Pública Rosario Lufrano, algunos que otros diputados, digo, y vecinos, vecinos comunes que nos han llamado y nos han dicho, bueno, nos han dejado su mensaje, qué sé yo, digo, hay mucha gente, no vamos a hacer fiesta este año, no tenemos fiesta de la radio, pero bueno, festejaremos doble cuando podamos. Bueno, Marce, yo quiero dejarte un abrazo grande a través de este sistema, ya podremos hacerlo personalmente, pero por tantos años de convivencia, yo siempre destaco tu presencia, hemos ido a almorzar muchas veces juntos, gracias por todo, un abrazo grande a toda la gente de la radio pública de Ituzaingó y quiero felicitarlos porque si hay algo que, si bien uno vive en Ramos, pero quiero decirles a todo el oeste siempre, que tenemos una joya en el oeste que se llama Ituzaingó, no deja de ser cada vez más lindo, yo me muero cada vez que vamos a grabar Ituzaingó, lo lindo que está la comuna, así que felicitaciones para vos, para todo el equipo de la radio, para el intendente, para todos los que están haciendo las cosas como corresponde, así que un abrazo a través del sistema, Marce, ¿qué vamos a hacer? Gracias, gracias Marce y cuídense mucho, abrazo grande. Lo mismo para ustedes, que sea, la verdad, un día muy feliz el 4 de agosto, muchas gracias. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online sin salir de tu casa. Os de PIM, te estamos cuidando. Hola Ticros, bienvenido al manual cognitivo. Bienvenido al manual cognitivo. nuevo Ticros, más que un S.V., un S.V.W. Con Calvin Tour compras tu viaje rápido, fácil y seguro. Pasajes aéreos, terrestres y marítimos a los mejores destinos. Cruceros a Brasil, Caribe y Europa. City Tours, alquiler de omnibus y minibuses. Reserva automática de hoteles nacionales e internacionales. Solicita tu catálogo de viajes a info arroba calvintour.com.ar Central de pasajes, Avenida Rivadavia 15980, AIDO, Sucursal, Avenida Rivadavia 13720, Ramos Mejía. Infórmate más en www.calvintour.tour.ar Aprende a nadar en Natatorio Kroll de Estudiantil Porteño. Informes e inscripción. Barcala 716 Ramos Mejía. Teléfono 44-64-36-89. UTEDIC Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles Zona Veste Sarmiento 361 Morón Teléfono 5256-6814 4483-5618 y 4489-5251 Jorge Ramos Secretario General Taller de Chapa y Pintura El AS Banco de Chapista Taller de Chapa Cabina de Pintura Máquinas a cabollos El AS Todo para solucionar los problemas de tu vehículo El AS Mecánica General atendido por sus dueños Juan Azurdoi 3.636 en Capital Federal a metros de Ricardo Barril al 3.400 El teléfono 4546-2634 y 15 3344-4646 Taller de Chapa y Pintura El AS Utgra Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina siempre presente en la lucha por los derechos de sus trabajadores Hoteleros y Gastronómicos avanza siempre en la ciencia y la técnica con más servicios y recursos para sus afiliados Constituyentes 1025 en Morón Unión Obrera Metalúrgica Seccionar Morón Luchar Es nuestra forma de vivir Sergio Souto Conducción No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso o la de compartir un mate o una gaseosa pero vamos a dejar de hacerlo por un rato hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta La expansión del coronavirus se puede detener cuidándonos queriéndonos Quedate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma llama al 148 Municipio de Morón Corazón del Oeste Aficia Buenos Aires Soy Suez Jipe Nuestros afiliados merecen la mejor atención Carlos Acuña Secretario General Club 77 Un espacio verde y familiar en el centro de Morón Actividades culturales y deportivas Club 77 Fútbol Partido Artístico Acrobacia Tena Ténis Vole, Tango y Folclore Azopar 2677 Morón Tenim ya Asociate Esta es una visita que le da continuidad al trabajo que venimos llevando adelante con Gustavo Menéndez hace mucho tiempo el municipio de Merlo viene llevando adelante hace mucho tiempo políticas que tienen que ver con la asistencia alimentaria con el vínculo con el trabajo y con la prioridad de la primera infancia La mirada estratégica que tiene el presidente y obviamente nuestro ministro de Desarrollo Social para nosotros es una gran esperanza No me extraña que sea de la mano de un ministro como Daniel para mí es un orgullo como intendente como dirigente de base tener un ministro como él tener un presidente como Alberto Fernández que rápidamente cuando le tocó asumir una presidencia en el medio del caos y del desastre le abrió el cajón y los tres mangos que había en ese cajón fueron para los sectores más vulnerables Yo creo que hoy el gran desafío que tenemos es que todos de los 45 días en adelante tengan lugares tengan espacios tengan donde estar con alguien que acompañe que estudie ayuden a estudiar a las maestras que están a ponerle el cuerpo a prepararse a capacitarse gracias a verdad Gracias 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 Escolaridad Disfrutar de nuestro No te pierdas los helados de Tasty Vení y comprobarlo vos mismo Frutas al agua crema chocolate dulce de leche super zapallones y postres helados Tasty además ofrece venta mayorista restaurante salones de fiesta y catering Tasty excelente café y rica torta para tu chulo y merienda Álvarez Jonte 99 Ramón Mejía consulta CIDANI al 4464 0199 Seoca sindicato de empleados y obreros de comercio y afines zona oeste compañero empleado de comercio este año los trabajadores todos unidos triunfaremos afiliate te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico beneficios por nacimiento escolaridad disfrutar de nuestros campos recreativos de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del centro de formación profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles casa de la cultura y la tercera edad talleres artísticos y culturales SEOCA trabajamos para cambiar necesidades por derechos Julio Rubén Ledesma Secretario General y la tercera edad y la tercera edad y la tercera edad Quedate en tu casa que CIMES te lleva el agua. No queremos que nadie se aproveche de la emergencia. Si sabes de alguien que no cumple con los precios máximos, denuncialo a estos números. Todos los días, a las 6 de la tarde por AM650 Radio Belgrano, Comunas AM, con la conducción de Gabriel Russo. Y además lee Revista Comunas todos los meses con toda la información del Gran Buenos Aires. Comunas AM y Revista Comuna. Quería contarles que desde el municipio de Ituzaingó hemos creado una nueva aplicación, un programa que permite que compres de tu casa, que sigas respetando el alineamiento social y obligatorio. Es una manera de proteger al comercio local, pero también cuidar y proteger nuestras vidas, las de nuestras familias, las de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Ya contamos con más de 160 comercios adheridos, que van desde alimentos hasta artículos de limpieza. Te quiero invitar a que te adhieras a esta nueva aplicación, a este nuevo programa, que visites la página de la Municipalidad y que te sumes. Entre todos y todas, nos cuidamos. Fin. Espacio publicitario. Bueno, este es el intermedio, así lo denominamos, porque hacemos una pausita en el medio del programa. Agradecemos a nuestros invitados que han pasado. Nos tomamos un café con leche, con unas medialuras, como decimos siempre en el intermedio, y vamos anunciando qué es lo que se viene. Tenemos en este segundo tramo, no se aleje, porque la verdad, honestamente, para nosotros es muy importante que escuchen a Hernán Sabatella. Ustedes saben que es jefe de gabinete de Morón, y nos cuentan cómo está la situación, la pandemia, etcétera, etcétera, en Morón. Están trabajando muchísimo en la comuna. Hablamos un poco también de lo que tienen que ver las tasas municipales. El segundo, nuestro segundo invitado, es justamente Graciela Ocampo. Ella es directora de Cultura de Rodríguez. Y uno se pregunta, ¿no?, cuando ve los distintos programas de televisión, y dice, che, no hay nada de cultura. Siempre, ¿no?, hablando de lo mismo, de las tasas. Sí, no, hoy tenemos cultura. Decidimos ir a buscarla a ella, y Graciela nos cuenta cómo se está armando la parte de talleres, cómo Rodríguez, General Rodríguez, ha invertido bastante dinero en esto, que tiene que ver con la cultura. Y, por último, estuvimos con Octavio Arguello. Octavio Arguello, ustedes saben que es representante del gremio de camioneros. Nos ha acompañado siempre, hace muchos años. Y, Octavio, con él hacemos un repaso siempre de qué pasa con este gremio tan importante, porque es servicio esencial. No hay comercio, no hay gastronomía, y camioneros mueve el país. Entonces, estuvimos con Octavio Arguello para preguntarle cómo está la cosa en relación con el coronavirus, cómo va, cómo va el país también, ¿no?, que tanto nos importa a nosotros. Así que, tres invitados para el cierre de Buenos Aires Hoy. ¡Vamos! Bueno, y tenemos nosotros la suerte, esta posibilidad que nos brinda, este sistema que tiene que ver con Skype, que nos permite en Buenos Aires Hoy comunicarnos con un amigo de la casa, ¿eh?, con Hernán Sabatela, a quien yo quiero agradecer especialmente, Hernán, tenías una agenda enorme, pero tomaste cinco minutos para atendernos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Gracias a ustedes. No, no, perdón, pasa que estamos, bueno, con todos los operativos sanitarios, venimos del detectar en Castel Arturo, en Marrio Seré, en el trabajo de bloquear, y nos juntamos al Intendente Luca Gui, haciendo casa por casa, detección temprana de COVID-19, hisopando, vacunando contra la gripe, contra la neumonía, con todo el despliegue sanitario que estamos desarrollando todos los días en todos los barrios de Morón. Así que, nada, trabajando y enfrentando esta coyuntura tan difícil que nos toca enfrentar como sociedad, y también trabajando pensando la post-pandemia, que es también el desafío que tenemos, ¿no? Quería, la verdad, como disparador, para después hablar de otros casos, de otros temas, tiene que ver con esta famosa denuncia de la Nata, que todo el mundo habla de la Nata, que dijo que mientras todo transcurría, la crisis que yo, Morón aumentaba las tasas, y nosotros sabíamos que no lo era, pero me gustaría que vos lo puedas aclarar, Hernán. Mirá, la verdad que no escuché de la Nata, sabía que había dicho algo de eso, pero no me extraña, porque es parte de un dispositivo comunicacional que se dedica a mentir, básicamente, y en este caso no es la excepción. Claramente no hay ningún aumento de tasa, al revés, todo lo contrario, venimos trabajando con todas las cámaras de comercio, y el Intendente me dio la tarea mía, así que hagamos conocimiento de la situación, con todas las cámaras de comercio, con la Unión Industrial del Oeste, hemos tenido distintas propuestas, que veníamos trabajando, y todo se fue intercambiando democráticamente, como responde, cosa que no pasaba con la gestión anterior, que son los promotores de estas mentiras, que nunca escucharon a las cámaras, nunca recibieron a las autoridades de las cámaras de comercio, que aplicaron impuestazos del U, de gas, del agua, que destruyó el comercio y la industria molonense, como en todo el país. La verdad que hemos ponido un consenso en una fiscalia positiva, y no le aumenta la tasa a los vecinos, le eximimos de los 12.000 comercios a 10.000 comercios, el municipio le está eximiendo el pago de la tasa por la pandemia, a 10.000 comercios todos los meses le eximimos el pago de la pandemia, hemos generado una herramienta, un crédito, microcrédito para las pymes, para el comercio, con tasa de interés cero, a devolver post pandemia, venimos trabajando muy intensamente, cuando hacemos estos operativos sanitarios son recursos, hemos duplicado los respiradores en el hospital municipal, cada respirador está alrededor de 10.000 dólares el valor, incluso con recursos que hemos generado desde el Estado para acompañar a esta situación tan compleja. No hay ningún aumento de tasa de valoración en la ciudad de Sina Morón, todo lo contrario, como les decía, estamos eximiendo a los que están pasando una situación difícil, lo que sí estamos generando es una tasa especial, extraordinaria, para el 4% de los que pagan TISH, o sea, las grandes industrias, los que se han beneficiado, los bancos, el bingo, la sentida financiera, la autopista, los que se han beneficiado en estos meses, que hagan un esfuerzo, un esfuerzo solidario, para poder acompañar al comercio, a la pyme, al vecino y a la vecina, decimos, a los que más tienen, a los que más pueden, que hagan un esfuerzo circunstancial, extraordinario, para poder seguir generando políticas del Estado municipal, para acompañar a esto, al comercio barrio, a la pyme, al vecino y a la vecina, que la está pasando mal. Estamos entregando promedio 3.000 canastas alimentarias, 3.000 ayudas alimentarias domiciliarias, que llevamos a las casas, a vecinos y vecinas, que nos están pidiendo el acompañamiento, así que, la verdad, todo lo contrario, un Estado muy presente, a diferencia de lo que pasaba en la gestión anterior, que lo único que vinieron a hacer, es a saquear del Estado municipal, a destruir el aparato productivo local, bueno, hoy todo lo contrario, un Estado presente, que le pone en el cuerpo la situación, que acompaña a la vecina y la vecina, y estamos trabajando intensamente, así que, no me extraña la nata, y no me extraña de los pocos consejeros, que quedan de, que responde a la ex intendente Dalia Ferro, porque también hay otros concejales, que en su momento pertenecieron a un espacio político, y tienen monobloques, que están trabajando, la verdad, muy bien, muy serios, muy responsablemente, en pensar política de Estado, en trabajar políticas consensuadas, trabajar en equipo, como corresponde en este contexto de crisis, ¿no? También hubo algún concejal, varado a Miami, ¿no, Hernán? Alguien que parece que... Un concejal, que se dedicaba a decir estas mentiras, que fue uno de los defensores ultrán, a la gestión de Dalia Ferro, que a mí me tocó compartir con el Centro Durante, que se dedicaba a mentir por las redes sociales, toda esta etapa de gestión de Lucas Guy, lo descubrimos estando, que había presentado la licencia estando en Miami, paseando por la playa de Miami, y supuestamente había firmado un pedido de licencia acá en Morón, algo que resulta físicamente imposible, pero como se descubrió la mentira, y el sinvergüenza se iba tuiteando de Miami como si estuviese acá, se vio obligado a, a pesar de la defensa de Dalia Ferro y su secuacer, se vio obligado a presentar la renuncia, porque era insostenible, la verdad, en plena pandemia se fue cumpliendo los protocolos, yéndose en un vuelo repatriado, todo mal, todo mal, todo lo que no hay que hacer, y menos un funcionario público que tiene que aplicar con el ejemplo, así que, bueno, sí, tuvo que renunciar, porque la verdad que es insostenible, pero, pero bueno, me parece que el tiempo también pone las cosas en su lugar, hoy la gente sabe quién es quién, y, bueno, estas mentiras, como se dice, popularmente, tienen patas cortas, después está la realidad, cuando el comerciante le llega a la TISH a cero, porque en un municipio lo eximió por la situación que estamos atravesando, o cuando le llega a la vecina sin ningún aumento, la verdad que, nada, puede mentir, puede alguno, hasta genuinamente confundirse por el relato de algunos comunicadores, o algunos dirigentes políticos que entiendan la política, como si las redes como la única herramienta de trabajo, y mentir en las redes, pero después está la realidad, y esa, por eso digo también, las cámaras acompañaron, el proyecto que terminó tratándose en el Consejo Liberal, de las cámaras de comercio, y todo, porque entendieron que era el mejor proyecto, pensando en el bien común, y en el beneficio de todo el sector de Morón, y sobre todo de acompañamiento a la producción local, a las pymes, a tener el trabajo moronense. Hernán, la última, por esta tarde, así ya no te molesto, el Ministro de Salud de la Provincia dijo, que para la segunda quincena de agosto, va a estar el sistema de salud saturado, por COVID, estamos hablando justamente, de terapia intensiva, de los respiradores, coincidís con ese diagnóstico, segunda semana de agosto, ¿vamos a estar mal? Nosotros venimos trabajando articuladamente con Nación, con Provincia, con el Ministro de Salud, con el Vice Ministro, con todo el equipo, de hecho hoy, en el Detectar también estaba un tráiler de la provincia, y había profesionales de la salud de la provincia, acompañándolos en el operativo, como también lo hace el Organismo Nacional Acumar, venimos trabajando muy bien, y la verdad que entendemos que las autoridades sanitarias, son las que tienen que fijar el camino a seguir, nosotros nos vemos siempre acompañados, y adaptados a lo local, a las definiciones de los especialistas sanitarios, más allá de nuestro comité de crisis, de nuestro trabajo con los profesionales de acá de Morón, los especialistas de Morón, acompañamos las definiciones, que tome tanto el Presidente, como el Gobernador, porque tenemos bien las herramientas necesarias, para definir las políticas públicas e implementar, y la verdad que nosotros venimos, hemos, como decía, duplicado los respiradores, hemos generado dos carpas sanitarias en el hospital, hemos dotado de respiradores también en el hospital provincial, en el hospital nacional, articulamos fuertemente con las clínicas, hacemos todos estos operativos de prevención, que ayudan y mucho a que ese vecino no llegue a una situación más crítica, y que haya terminado hospitalizado, tenemos los centros de aislamiento, los hoteles que conveniamos, que el municipio se hace cargo, para que el vecino no pueda cumplir el aislamiento, en su casa vaya a un hotel, y no se propague el virus en la familia, hemos desplegado una gran materia de medidas en el territorio, que nos permite ir administrando la situación, pero sin duda lo que plantea el Ministro, si lo dice, es porque tiene los elementos para hacerlo, así que entendemos que es una etapa que hay que ser muy cautelosos, ser muy conscientes de los vecinos de su vecina, de que hay que ser culadosos en materia de las normas de higiene, de distanciamiento, de cumplir todos los protocolos, tanto también los comercios, las industrias que trabajen, cumplir con todos los protocolos sanitarios, esperemos que no llegue a una distancia de saturación, o de colapso del sistema de salud, vamos a trabajar para que eso no suceda, pero entendemos que lo que plantea el Ministro, es que si seguimos en esta línea, podemos terminar esta situación, y hay que hacer todos los esfuerzos posibles para evitarlo, así que vamos a acompañar todas las medidas que tome la Gobernación, que tome el Gobernador Axel Kicillof, o el Presidente Alberto Fernández, porque entendemos que son las autoridades, que tienen todo el conocimiento a través de los equipos que han formado, y también todo el asesoramiento de los especialistas, de los mejores especialistas en la Argentina y en la provincia, así que por supuesto vamos a acompañar esas medidas cuando se dispongan, estamos a fines de semana cerrando la etapa, una fase de la cuarentena, vamos a ver cómo sigue, y Gobernador por supuesto va a acompañar la definición a que tome, porque entendemos que hay que cuidar la salud de los vecinos y vecinas, hoy lo principal es cuidar la salud de nuestros vecinos y vecinas, y hoy la principal herramienta para cuidar a los vecinos y vecinas, la prevención, es el aislamiento, la distancia social, poder quedarnos en nuestras casas, que tienen la posibilidad de hacerlo, que no es trabajar esencial, salir a hacer las compras lo menos posible, digo, hay que cuidarse por nosotros, por la salud colectiva, y entenderlo así, que cuando uno se cuida está cuidando a sus familias, a sus amigos, y al conjunto de los vecinos y vecinas, por eso vamos a ver cómo sigue, y como decía antes, acompañando las medidas que se tomen, tanto a nivel nacional como provincial. Hernán, te agradecemos de corazón, muchas gracias a todos, buenas tardes, hoy te agradece, siempre está disponible, hablo con Lucas lo mismo, con Martín lo mismo, gracias por la gentileza de atendernos, y ya el día después, nos verá, con cierta normalidad, esperemos, en poco tiempo. Es así, primero porque ustedes, cumplan un rol social también, son trabajadores esenciales, los comunicadores, y en tu caso en particular, de llevarles también tranquilidad, información a los vecinos y vecinos, para poder transitar esta cuarentena, de la mejor manera posible, así que gracias a ustedes, por habernos este espacio. Lo mejor para vos, Hernán, gracias, muy amable. Gracias. Bueno, y un buenos aires hoy, nos vamos directamente, una vez más, a General Rodríguez, para hablar en este caso, con Graciela Ocampo, ella es directora de cultura, de la comuna, así que vamos a saludarla primero, Graciela, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, gracias, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, gracias por atendernos, y me gustaría que hablemos un poco, de lo que es política cultural, para arrancar, y desarrollemos un poco, el tema pandemia, proyecto, a ver, ¿cómo está la cosa, en General Rodríguez? Contanos. Bueno, en cuanto a la política cultural, dentro de lo que es esta gestión, con esta identidad política, lo que pretendemos es que haya una real distribución de lo cultural, tanto desde el centro del municipio hacia los barrios, como desde los barrios hacia el centro, para conocer qué actividades, qué actores, qué costumbres, qué rituales, qué creencias, hay en cada uno de los barrios, que están habitados justamente por mucha gente que es de General Rodríguez, pero también otra gente que es de otras provincias y de otros países. Bueno, la idea es esa, ¿no? Por eso queremos ofrecer, vos me decías, esto de los talleres, los talleres son una de las ofertas que tiene cultura, para seguir desarrollando cultura, para seguir nucleando, para seguir agrupando a la gente, se ofrecen en no solo la Casa de la Cultura, que es el centro, digamos, donde están las oficinas de cultura, sino también en algunos barrios, en los barrios a los que podemos llegar, que hay centros culturales, que tienen sociedad de fomento, esa es la idea. ¿Cómo resultó la participación de la gente? ¿Se acercó? ¿Se arrima? ¿Colabora? Muchísimo. En el verano tuvimos una experiencia muy interesante también con la colonia de abuelos, de la tercera edad, con el equipo de tercera edad, es la dirección de tercera edad a cargo de García Vigessi, y de los chicos del polideportivo. Hicimos una experiencia de Tai Chi Chuan, ahí, que es por la Casa de la Casa de la Cultura, y de telar, y de talleres de lecturas y escrituras. Fue muy interesante poder rememorar con los adultos mayores historias, historias familiares, historias leyendas, creencias también, y ahí otra vez vuelve a aflorar esta riqueza cultural que tenemos. ¿Y cómo te la estás arreglando con la pandemia, con la cuarentena? ¿Cómo es? Ahora estamos trabajando un poco con aulas virtuales, de Cisco, algo así, de Cisco, el sistema Cisco, o el programa, y con también algo de Zoom, algunos videos que vamos subiendo también a YouTube. cada profesor que da los talleres va viendo qué posibilidades de amoldarse a esta modalidad no presencial que estamos ofreciendo. y tenemos algunos talleres, tenemos canto para adultos y para niños, tenemos coro, yo tengo apuntado más o menos acá, telar sigue, un taller de música andina, especialmente Cisco, ritmo latino, ritmo latino, es increíble la gente que abre su aula virtual para seguir las instrucciones del profesor para hacer ritmo latino. Bueno, coro teatro, profesor de teatro también graba sus clases, las sube al grupo, o grupo de WhatsApp, o grupo de Facebook, vamos viendo, vamos acomodándonos a la situación. Y huerta también tenemos, ¿no? Huerta, bueno, huerta, cocina, el taller de cocina se hace también a través de aula virtual. Y lo que está también funcionando muy bien es la orquesta sinfónica, tenemos un director de una orquesta que está organizando, en general Rodríguez, vamos a tener nuestra orquesta. Aparte, tenés, general Rodríguez, que hay un sector muy importante de campo, ¿no? De la parte de zona, digamos, de trabajo de ganadería, de agro, y después tenés la ciudad, tiene que convivir esos dos Rodríguez al mismo tiempo, ¿no? Sí, tenemos unas ganas de hacer cosas con, a ver, por ejemplo, con la dirección de agropecuaria, ¿no? Tenemos, bueno, tenemos huerta, agropecuaria también da algunos rudimentos de cómo hacer una huerta, nosotros especializar un poquito más, y después el taller de cocina, y después algunos otros proyectos que todavía no los voy a decir, porque después por ahí sí nos salen, entonces no se fruta. Grabe, te agradecemos de corazón este contacto que hemos tenido, no va a ser el último, te mandamos un beso grande, aquí desde Buenos Aires hoy, y bueno, disfrutar Rodríguez, yo siempre digo que es mi segunda casa, así que bueno, pasarla bien, y saludos a todo el equipo de cultura, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muy amable. No, por favor, que sea una buena jornada, gracias por todo. Te presentamos, Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación, y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Hola Ticlos, bienvenido al manual cognitivo. ¡Ja, ja! Of which I'm certain I live I've traveled each and every highway and more, much more than this I did it my way And now, the end is near nuevo Ticlos más que un SV un SVW Con Calvin Tour compras tu viaje rápido, fácil y seguro Pasajes aéreos, terrestres y marítimos a los mejores destinos Cruceros a Brasil, Caribe y Europa City Tours Alquiler de Omnibus y Minibuses Reserva automática de hoteles nacionales e internacionales Solicita tu catálogo de viajes a info arroba calvintour.com.ar Central de pasajes Avenida Rivadavia 15980 AIDO Sucursal Avenida Rivadavia 13720 Ramos Mejía Infórmate más en www.calvintour.tour.ar Aprende a nadar en Natatorio Kroll de Estudiantil Porteño Informes e inscripción Barcala 716 Ramos Mejía Teléfono 44-64-36-89 Jorge Ramos Secretario General Taller de Chapa y Pintura Taller de Chapa y Pintura El As Banco de Chapista Taller de Chapa Cabina de Pintura Máquinas a cabollos El As Todo para solucionar Los problemas de tu vehículo El As Mecánica General Atendido por sus dueños Juan Azurdoi 3636 El Capital Federal A metros De Ricardo Barril Al 3400 El teléfono 4546-2634 Y 153344-4646 Taller de Chapa y Pintura El As Utgra Unión de trabajadores Del turismo Hoteleros y Gastronómicos De la República Argentina Siempre presente En la lucha Por los derechos De sus trabajadores Hoteleros y Gastronómicos Avanza siempre En la ciencia Y la técnica Con más servicios Y recursos Para sus afiliados Constituyentes 1025 En Morón Unión Obrera Metanúrgica Seccionar Morón Luchar En nuestra forma de vivir Sergio Souto Conducción No vamos a abandonar Para siempre Esa hermosa costumbre De saludarnos Con un beso O la de compartir Un mate O una gaseosa Pero vamos a dejar De hacerlo por un rato Hasta que el contagio Del virus Se termine Y podamos vivir Como nos gusta La expansión Del coronavirus Se puede detener Cuidándonos Queriéndonos Quedate en tu casa Y ante la aparición De cualquier síntoma Llama Al 148 Municipio de Morón Corazón del Oeste Aficia Buenos Aires Soy Suez Jipe Nuestros afiliados Merecen la mejor atención Carlos Acuña Secretario General Club 77 Un espacio verde y familiar En el centro de Morón Actividades culturales Y deportivas Club 77 Fútbol Partido artístico Acrobacia Tegra Tegra Tegres Boles Tango Y folclore Azopar 2677 Morón Tenim ya Asociate Esta es una visita Que le da continuidad El trabajo que venimos Llevando adelante Con Gustavo Menéndez Hace mucho tiempo El municipio de Merlo Viene llevando adelante Hace mucho tiempo Políticas que tienen que ver Con la asistencia alimentaria Con el vínculo Con el trabajo Y con la prioridad De la primera infancia La mirada estratégica Que tiene el presidente Y obviamente Nuestro ministro De desarrollo social Para nosotros Es una gran esperanza No me extraña Que sea de la mano De un ministro Como Daniel Para mí es un orgullo Como intendente Como dirigente de base Tener un ministro como él Tener un presidente Como Alberto Fernández Que rápidamente Cuando le tocó Asumir una presidencia En el medio del caos Y del desastre Abrió el cajón Y dos, tres mangos Que había en ese cajón Fueron para los sectores Más vulnerables Yo creo que hoy El gran desafío que tenemos Es que todos De los 45 días en adelante Tengan lugares Tengan espacios Tengan donde están Con alguien que acompañe Que estudien Ayuden a estudiar A las maestras que están A ponerle el cuerpo A prepararse A capacitarse Gracias a ver Gracias Gracias Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, tema pandemia, tema del gremio, arrancamos por ahí porque, bueno, seguimos con el problema y me gustaría que me digas en un minuto cómo está la cosa, digamos. Bueno, si es pandemia, bueno, estamos en justo un momento crítico porque estamos en el foco del contagio. Yo creo que en un momento, lo habíamos conversado en una nota anterior donde se planteaba que era la vida ante todas las cosas, que nadie podía discutir eso. Y yo siempre planteé que el problema de la pandemia era un problema sanitario, económico y político, y político, y político, y político. Si vos no sumas las tres cosas, es imposible contener una sociedad. Creo que esto se fue marcando con el tiempo lo que uno venía planteando. Obviamente, primero hay que privilegiar la vida, pero después también hay que discutir la economía y la política, porque si no, es muy difícil. Y hoy, si me preguntás, el tema de la pandemia es muy positivo lo que se ha hecho, económicamente y políticamente estamos complicados. Pero bueno, ojalá tengamos, tenga y tengamos toda la capacidad para salir de esta situación que no va a ser nada fácil hacia adelante. Camioneros es servicio esencial. Claro, no es comercio, no es gastronómico. Es un servicio que no sufrió tanto como otros gremios, ¿no? No, no. A ver, nosotros, yo digo que las crisis nos atacan un poco más tarde. Pero no, perjudica. Nosotros estamos viendo que quizás podemos terminar con este tema de la pandemia con más de 16.000 empresas cerradas. Porque si aflojan otros sectores productivos, nosotros lo tenemos que transportar. Esto es una realidad. Si bien en algunos lugares se han crecido mucho, otros lugares se han debilitado muy profundamente. Sobre todo, nosotros lo que tenemos donde se presta servicio en lo que es autopartes, todo esto. Vos sabés que las automatías estuvieron paradas un montón de tiempo. Todavía no se ha puesto en funcionamiento la rueda productiva. Y eso nos trae a que tengamos muchos expresos y muchas situaciones, situaciones muy complejas. En todo, ¿no? Porque también la actividad de recolección con los municipios que hay menos recaudación ha bajado mucho la recaudación. Esto creo que lo ataca todo por igual. Pero, pues yo digo que viene una situación muy compleja. Una situación difícil cuando hoy se empieza a hacer apertura y se empieza a ver la situación real. Hoy los comerciantes, es mentira que la gente no va a comprar porque tiene miedo. No tiene plata la gente. Qué miedo. La gente dice, tenés hambre, no hay miedo. No tenés plata. Está la economía totalmente quebrada. Bueno, ¿cómo se va a revertir esto? Bueno, aparentemente el gobierno va a sacar 60 medidas económicas donde plantea que pueda haber una reactivación. Ojalá así sea, ojalá se pueda aportar. Estamos todavía sujetos, como lo hablábamos, creo que en febrero, marzo, antes de que pase la pandemia, que todo está sujeto al acuerdo que se tenga con lo bonista. Todavía sigue siendo de esta manera. Todavía no hemos cerrado con lo bonista. Hasta que no se cierre eso, lo dije claramente, vos no podés tener una perspectiva de qué país vas a querer para adelante, o podés construir para adelante porque depende de todo lo que puedas hacer ahí. No es lo mismo hacer un proyecto económico sin default que una cosa sin un proyecto defaulteado. Es una situación totalmente diferente. Así que, bueno, todavía tenemos estas asignaturas que no se están resolviendo. Dios quiera y no lo mire que se pueda cerrar el tema de la deuda. En eso poder empezar a hacer, bueno, qué proyecto económico tengo para adelante. Porque cuando Alberto dice yo no tengo plan, mentira. Todos tenemos plan. Si no, no puede ser. No creo que sea de esa manera. Después el plan te puede gustar más o menos, pero plan hay siempre. Así que, bueno, ojalá que ese plan sirva para poder volver a desarrollarnos. Por lo menos, por hacer una meseta económica y no sigamos cayendo al vacío, ¿no? Tema gremios, en este caso camioneros. 3 de febrero. ¿Y cómo estamos en 3 de febrero? Bien, acá trabajando, conversando con muchos sectores, viendo cómo se puede construir. Hoy claramente no es momento de discutir muchos proyectos, sino ver las necesidades inmediatas que tiene la gente. Que bueno, es esto, desocupación, necesidades para la alimentación básica. Bueno, estamos todos los compañeros abocados a toda la militancia a ese sector. Pero sabemos que es coyuntural. Sabemos que eso no es lo que la gente quiere. Es lo que la gente hoy necesita. Ahora, vamos a tener que entrar en una discusión política con un proyecto mucho más amplio. Es decir, qué hacemos post-pandemia, qué son las propuestas que tenemos para llevar a los vecinos y a los habitantes del 3 de febrero. Ahora, ¿hay diálogo, Octavio, entre ustedes, digamos? Sí, sí, diálogo siempre existe. Después hay distintos matices. A ver, yo no creo, por lo menos quien te habla, que la política pase nada más que por el asistencialismo. Creo que es mucho más profundo. Yo creo en eso que me enseñó el peronismo, la bandera del trabajo y la producción, cómo desarrollar. A ver, yo tomo la política como un objeto de transformación para crear una verdad, no para buscar una conveniencia. Si no entendemos eso, creo que nos estamos viendo bien claramente para qué es la política. La política tiene que ser un instrumento de transformación, no de conveniencia a ver si hago esta política para ver si mañana me tienen en cuenta para ser diputado. A mí me parece que eso es muy pobre, no tiene mucho sentido. Es especulación. Es especulación, por eso es conveniencia. No estamos haciendo para realmente llegar a una realidad. La realidad es cómo nosotros le podemos transformar eso al vecino que hoy tiene necesidades, tiene problemas laborales, que no llega a fin de mes. El tema salud. Todo el distrito verde del tema salud, qué pasa con la salud, qué pasa con la seguridad, que eso es un tema muy complejo. Vos sabés que hoy estamos en el foco de esto que yo lo venía planteando hace mucho tiempo, que a mí me preocupaba más ya del tema de la salud, del tema sanitario, político y económico, también el tema de la seguridad, porque esto iba a haber un crecimiento de seguridad. Y yo siempre digo, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué pasa con esto? Cuando te roba el vecino a la vuelta de tu casa, te tiene que matar. Y eso ya es extremo. Entonces tenemos que tener cuidado que no entremos en este juego. Uno no quiere ser apocalíptico o nada. Pero digo, hay que ser sentido común. Si uno no busca una salida económica, va a crecer el tema de la inseguridad. ¿Sabés qué? Quería consultarte hablando de eso, para no dejarlo pasar. ¿Qué pasa con Berni? Vos lo conocés a Berni. ¿Qué es lo que ocurre? Él quiere instalarse en su situación personal ante todo el equipo. ¿Se lo encuentra como peleando él solo ante las dificultades? ¿Se pelea también con la ministra de la Nación, de Seguridad? ¿Cuál es tu mirada? El Berni puede tenerle dos lecturas a lo que hace Berni. Una, ¿tiene una ambición política personal o es el único que está sosteniendo a Cicillof? ¿No? Porque lo que sale a decir él precisamente permite que no haya un problema mucho más profundo en la provincia de Buenos Aires. Depende como lo quieras ver. O sea, vos lo ves como vocero, digamos. Yo lo veo más como vocero que está tratando de cuidar la gobernación porque vos sabés que la provincia de Buenos Aires es un polvorín, sobre todo el conurbano, y precisamente la actitud que tiene es lo que mucha gente está pidiendo a grito que por favor se haga algo. Están todos los días matando un hermano. Entonces digo, un ciudadano como nosotros, y bueno, hay que estar en un momento de inseguridad. Yo lo he pasado. Es muy feo, es muy, muy... Te sentís muy vulnerable, muy debilitado en esa situación. Y creo que Berni hace lo que... Y dice lo que la gente quiere ver. Que haya alguien que tome el toro por alto y diga, bueno, acá hay que ponerle límite a esto. O sea, nadie duda del despliegue de la persona. No está en todos lados, a cualquier hora. El tipo no duerme. No, no. Yo creo que... Y dice las cosas como tiene que decir. Creo que debe ser uno de los pocos políticos que no busca ser políticamente correcto. Porque ya está, no se puede. En caso de crisis se tiene que dejar las cosas... Hay que dejar, viste, la camisa amildonada de lado. Hoy te tenés que poner la camiseta y salir a pelearla. No basta. Tienen que entender la política. Esto que no es momento para esas cosas. Hoy la gente está teniendo muchas necesidades. Hay sectores de la provincia de Buenos Aires que están muy complicados, están muy delicados. Que hay que llevarle inmediatamente políticas totalmente profundas y que sean realmente con un proyecto hacia futuro, sino la gente se va a desbordar. Gustavo, como para cerrar la nota, digo, me gustaría tener una mirada tuya del señor presidente, de Alberto Fernández, y también de la oposición. Porque Mario Eugenia Villar vuelve al ruedo, comienza a hablar de nuevo con su gente. ¿Cómo ves hoy al presidente y cómo ves a la oposición? No, al presidente lo veo en una situación complicada, pero porque la situación es complicada, digo, no solamente le pasa a Alberto Fernández en Argentina, le pasa a los presidentes en el mundo. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, lo mismo que pasa en Brasil, lo que pasa en Inglaterra. Digo, esto ha atacado a todo el mundo, la crisis mundial, y esto te desgasta, claro. A ver, ¿quién pensaba que después de tres meses de gobierno iba a caer una pandemia terrible como la que cayó y lo que estamos transitando? Creo que él está haciendo lo que se puede hacer, no hay mucho más. Por eso digo, depende mucho el cierre con los bonistas para que realmente uno pueda decir, bueno, ¿para qué tengo? Y buscar la forma, y creo que él está buscando eso. Creo que está viendo hacia dónde el camino nos quiere llevar. Lo que pasa es que no es fácil. No es fácil, no es sencillo. Y la oposición, digo, no entiendo. Cuando pudieron hacer las cosas, no lo hicieron. Digo, esta oposición, la que habla hoy del tema sanitario, la que había transformado un ministerio de salud en una secretaría. Una cosa terrible. Y todavía tienen para hablar. Pero bueno, así es esto. Y vos sabés cómo hoy... Yo creo que con vos habíamos hablado muchas veces, o habíamos hablado en otro momento, que estamos en la era de la posverdad. Y hoy es la era de la posverdad. Según el noticiero que veas vos, según su tendencia ideológica, te van a decir cómo es la cosa. Vos ves, si es muy derecha, te dicen que un caso en el caso del jubilado, que el jubilado tiene que estar libre. Pero ven en un centro... El cliente dice que no, que tiene que estar, porque si no... Viste, una cosa... Hoy creo que la gente, para informarse, lo que menos puede hacer es ver ciertos medios, porque no se puede informar. La desinforma, ¿no? Algún día vamos a debatir con él, con todos nuestros invitados siempre, el rol de los medios. No es cierto lo que dice. Ponés 5 es una cosa, ponés 10 es otra, ponés América es otra... Y bueno... Pero bueno, es una situación que está muy bien. Y hay que ser muy delicado con esto, porque no es bueno apagar el fuego con Asta. Si bien estamos mal en una situación de seguridad, también hay que tener cierto cuidado en el mensaje de que se baja la sociedad. Porque podemos terminar en una guerra civil, que todos nos matemos uno con otro. Porque vos sabés cómo es esto, empieza con un cosito, pero después se desborda y terminamos haciendo cualquier cosa. Entonces me parece que hay que tener cuidado. Si bien hay que exigir que la justicia y lo que tenga la responsabilidad de la seguridad tienen que estar al pie del cañón y buscando la solución, algunos mensajes son casi a veces hasta peligrosos, ¿no? Porque yo digo, yo he tenido un hecho de inseguridad. Ahora, si vos preguntás, en el momento de que estás totalmente acorralado, claro que te vas a defender. Ahora ya, pensar que podés correr 200 metros, hay que tener cuidado con ese mensaje. Porque vamos a terminar en lo que quería precisamente Patricia Burri, que estos sectores, muchos sectores de hecha, que se armen el pueblo para que salga hasta acá. Lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? En un país tan democrático que hoy están siendo obligados totalmente los derechos humanos de los norteamericanos. Y nadie dice nada, ¿no? Nadie dice nada. Yo creo que para cerrar la nota hay que decir en la audiencia que hay que tener mucho cuidado con el que dice mientras peor mejor. Ojo. Obvio. Ese mensaje hay que cortarlo. Y es el mensaje que está haciendo Donald Trump hoy en día. A todo peor, mucho mejor. Y hoy está haciendo un desastre. Y bueno, hay que tener cuidado acá también con esos mensajes que se bajan. Hay que ser muy cuidadosos porque, como decía mi abuelo, el horno no está para gollo. ¿No? Octavio, gracias por todo. Gracias por recibir a Buenos Aires hoy. No, por favor. Siempre a su disposición, ¿eh? Bueno, ¿y qué le pareció? Nada más. Yo, más que agradecido por tanto esfuerzo que ustedes también hacen por seguirnos a nosotros porque reciben el programa también a través de las redes sociales y no lo eliminan, ¿no? Ponen delet y lo cortan. No, al contrario. Lo ven, lo charlábamos. Son 23 años de vida, ¿eh? De estar permanentemente en todos los barrios, de estar permanentemente en su hogar y de lo cual no tenemos más que agradecimiento. Pero cuando hablamos de agradecimiento ya en el final, cuando todo termina y empiezan los tipos a apagar las luces del salón, empiezan los agradecimientos. Yo quiero hoy saludar, hoy estuvo presente con nosotros además de todo el staff, Ezequiel Clavio. Gracias, Ezequiel. Muy amable, muy atento. Especialista en esta materia, en lo que es la parte de cine, etcétera, etcétera. Comunicación, ¿me dijiste? No, diseñador de imágenes sonidas. Diseñador de imágenes sonidas. ¿Qué tal? Vamos, esto es un nivel, ya estamos en un nivel enorme. Salud Terrisi, gracias por todo. Muy amable. Gracias también por la casa, por los estudios. Ale Patterson. Gracias, ¿eh? Lo mejor para vos también, que nos venimos siguiendo también por Face con Ale, ¿sí? Sí, es un capo. Y el señor Fernando Cáceres, Fer, dale, lo mejor también para vos. Gracias por estar con nosotros. Todo el equipo, hoy se ha desarrollado todo un grupo de trabajo aquí en Buenos Aires Hoy, que entre todos y en coro, dice che, cerramos, cerremos. Gracias por todo, que sea con mucha felicidad y pondremos el dedo en otro lugar. Como dice el cartel Buenos Aires Hoy, va a estar allí, agradeciendo una y otra vez el esfuerzo que todos estamos haciendo por continuar en el aire. Nada más, lo mejor, muchas felicidades y gracias una vez más por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.